hey chicos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de digital master adventure evolution y el día de hoy voy a hablar sobre las composiciones de equipo a futuro o sea estamos hablando de lo que está actual en china todavía no tengo mucho conocimiento acerca de etzablaumon pero bueno este vídeo espero puede ayudarlos a decidir un poco el equipo vale perdonen si tengo que leer es que trate de acomodar mis ideas un poco así que comencemos vale hablemos de jesmon gx primero ok bueno jesmon gx es un jesmon de tipo ataque de alma vacía y potencia 17 vale es un core muy versátil pero pide quizás muchas cosas para poder activar la mayoría de sus efectos ahí esto estoy hablándolo a segunda genética vale actualmente jesmon gx cuenta con cinco pasivas aparte del incremento normal que tiene de las cuales tres de ellas son para beneficios del equipo o propios vale pero van a depender empezaremos explicando cada una de la manera más rápida en la primera de ellas es armamento evolucionario y este es el core ok incrementa la resistencia a las habilidades tanto chiquitas como definitivas por tres turnos este efecto si tenemos tres dijimos del mismo tipo el efecto será permanentemente e incrementa un poco este es el core solamente se lo incrementa al equipo no a él vale la siguiente se llama extensión del vacío si tenemos más de un alma vacía en el equipo en el equipo no como asistente jesmon gx ganará el efecto de armamento evolutivo que incrementará su defensa y esta no podrá ser ignorada vale este es la necesidad de tener un alma vacía vale finalmente campo de los caballeros reales de ahí en el campo o como asistente al menos cuatro dijimos de tipo caballero real incrementa el efecto de armamento evolutivo en un 40% pero si tenemos nueve o sea seis en el equipo y tres de asistente incrementaría este efecto en un 80% además por cada dos caballeros reales que tengamos que tengamos en el equipo o como asistente ganaremos un efecto de caballero intruso que es un incremento de ataque y de probabilidad de crítico vale por parte de la definitiva de jesmon gx entonces podríamos decir que para que funcione jesmon gx necesitamos tener dos dijimos de una vacía al menos tres dijimos del mismo tipo y que sean más caballeros reales cuatro para tener activado su campo caballero no en algunas opciones vamos a hacer primero un top 3 de mejores dijimos en este caso alfamon oryuken ulfors vidramon y exomonex son los mejores dijimos de tipo ataque creo que alfamon y exomonex están un poquito por encima ya que alfors es muy fácil de controlar de los dijimos de tipo skill rachnalormon luzmonex y funnimon son las tres mejores opciones y defensivos southmone, rancenmon y dark nightmon no infierno también existen otros subcores estos subcores pueden ser los beauty que son cualquier dijimos femenino takuyamon, darmon, nermon, etcétera los demon lords este core es el más olvidado porque lamentablemente solamente el único disponible es luzmon x que es el más fuerte y dark nightmon tiene un efecto con ellos pero eso lo dije finalmente el nuevo core que salió gracias alfamon el core ángel que sería anjuwomon, serafimon, cherubimon, lilithmon y luzmon así como sus versiones antibody darkmon y ofanimonx vale estos son los digimons que son contabilitados como ángel con esto voy a hacer ahora mi top 5 de equipos que pueden formarse en digimon vale el número 5 es el team beauty literalmente está formado por anjuwomon, ofanimon, lilithmon y sakuyamon vale con asistentes de oemm volbutamon y bueno un asistente femenino posiblemente en mi opinión propia este equipo tiene demasiadas desventajas ya que lilithmon, sakuyamon son digamos un poco antiguos vale entonces también como anjuwomon no ofrecen ya ese ese punto para permanecer dentro de un top ranking enfrentándose a ragnalormon enfrentarse a jesmon gx enfrentarse alfamonero y quien que tienen demasiado poder vale quizás este equipo es más que nada para diversión para aquellos que buscan algo de belleza en el equipo o buscan algo específico y que les gusta está bien ese es un equipo que puede darte un ranking 50 un ranking 30 sin problema alguno pasemos a los enemigos juntos yo le nombré así este equipo está formado por demon lord y caballeros reales siendo dark knightmon, ragnalormon y belzebomon con jesmon gx, luzmon y alfamon vale asistentes tendríamos a omega moon merciful mod, volvotamon y luzmon bueno luzmon saben que si está luzmon tiene que estar luzmon de asistente belzebomon activaría su core de ataque ya que tenemos alfamon y jesmon son ataques se activaría el core, luzmon x si tenemos un demon lord aparte incrementaría la resistencia al daño de los críticos y lord nightmon lo único que nos otorgaría es una inmunidad control pero solamente para él lo vuelvo a repetir sus efectos son muy antiguos no han salido digimon caballeros demon lord nuevos que tengan un ranking o una presencia muy fuerte y pues esperemos que con los efectos de los caballeros reales ayude un poquito a impulsar este este equipo pero tampoco lo veo como un ranking top 20 vale equipo caballero real completo vale aquí tenemos a rachna, ulfort, jesmon gx, alfamon noruken y otro caballero real granumon, hexamon, puede ser jesmon x, slightmon y gankomon la verdad no se los recomendaría y aparte les recomendaría entre rasenmon o shotmon porque de esas dos opciones es muy buena vale asistentes tendrían que tener a alfamon tendrían que tener a dufmon y a omegamon merciful mod vale este equipo no es malo gracias a la salida de omegamon merciful mod que les permite convertir se convierte él a sí mismo y a otro aliado o a dos como caballero real nos permite más versatilidad al momento de crear este equipo vale entonces si se usaran puros caballeros reales exactamente sin convertirlos el equipo sería muy antiguo y no funcionaría vale así que estamos esperando actualizaciones como que saliera otro nuevo caballero real y esto podría subir al meta fácilmente aparte de que jesmon x como tal lo considero como un buen asistente imagínense que pueda retirar a un enemigo del campo sería muy bueno en el número 2 lo pongo al ángel team y no es porque sea fan de ellos no es porque tienen demasiados efectos y demasiada sinergia entre ellos angie woman of animal jesmon chero imón nuestra nueva adquisición luzmon x rachna y como asistentes omegamon volbutamon y luz en mi opinión creo que gracias a chero imón y of animal tenemos va a ser un equipo difícil de matar ya que hay curaciones resistencias escudos revivir vale hay muchísimos efectos sin embargo no creo que chero imón bien llevo monekis estén a la par de un alfa montorio que en sexta puerta vale o sea seguirán siendo muy difíciles de poder este de poder vencerlo y creo que esto es un equipo muy caro tendría que tener todos a sexta puerta para que puedan meter un verdadero daño porque la resistencia ya la tienen ya la tienen ganada sólo necesitan el daño y para eso necesitan la sexta puerta finalmente el equipo más poderoso a mi punto de vista es el equipo meta haciendo énfasis a rachna a ofani a jesmon a alfa y a luz como asistentes pondría a omegamon a volbutamon y a luzmon ahora el trío de que está en la esquina la verdad puede ser shotmon razenmon all force estos estos tres podemos pueden ser varias opciones si ustedes ponen un defensivo rachna lormon sobreviviría tres veces pero actualmente la mayoría de los defensivos no es rivales para jesmon gx y dark knight one no es uno de ellos razenmon al no tener una habilidad de supervivencia se las puede ver muy difícil y shotmon creo que sería el que tiene más posibilidad de sobrevivir más tiempo el force vidramon por otro lado tiene la habilidad de evadir el daño entonces evadiríamos completamente la definitiva de este digimon sin embargo si éste nos llega a golpear o alguno de ellos golpea pues el force vidramon moriría muy rápido así que ese sería el equipo que yo formaría aquí pueden escoger lo que ustedes necesiten les recuerdo que son opiniones mías son equipos míos de acuerdo a lo que yo he visto puede haber más opciones de que hay nuevos y que me he colocado mucho a razenmon pero y no es mal digimon pero no puedo meterlo tanto porque todavía me hace falta observarlo mejor en batallas en equipo bueno chicos con esto sería todo este vídeo espero les haya gustado si tienen alguna duda dejarlo en los comentarios yo lo responderé con mucho gusto también están mis páginas si tienen alguna duda de los equipos esas son ideas mías recuerden así que nos estamos viendo hasta la próxima bye